La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía y Mejía, dio el primer picazo para dar inicio a los trabajos de la reconstrucción de las aceras con tenes y alumbrado del entorno del cementerio de la avenida Máximo Gómez. Los trabajos incluyen intervenir las aceras de las calles de toda la zona, como la de la Pedro Livio Sedeño, la María Montez y la Médico Lugo, a los fines de devolver a la ciudadanía un espacio amplio y seguro para caminar. Se construirán 6.300 metros cuadrados de aceras, 6 colectores y 6 filtrantes, 10 rampas para personas con discapacidad, 54 postes ornamentales con 108 lámparas LED, también voladores para evitar que las personas se estacionen en las aceras y áreas peatonales y no destruyan el paisajismo.